Entonces por deporte, si no te lleva la corriente, tranquilo que llora, te duermo a golpes. Me vas a dormir al golpe, tranquilo, estoy así. Cuidado con los golpes que te enfrentan con Boja Medali. Ahí sí. Guajera Kings, guajera Kings. Acá sepa tomar la arena en los homers. Años de agitantes, besos. ¡Elo guapo! ¡Woo! 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 La vida es muy injusta, ma, brother. Estás poniendo a caminar hacia el lado al que viene de camarones. Al que viene de camarones en esta vertiente. Recuerda que hoy no me llevará la corriente. No te lleva, entonces por deporte, si no te lleva la corriente, tranquilo que llora, te duermo a golpes. Me vas a dormir al golpe, tranquilo, estoy así. Cuidado con los golpes que te enfrentan con Boja Medali. Ahí sí, ahí sí, en el cypher. Pero no sirve de nada si solo sabes para esquivar haciendo bailes. Haciendo bailes, duerme más tranquilo en esta plena. No tengo preocupación de que el produjo de mi puesta en escena. Bro, entonces sobre lo improvisado. Estás muy bien, peso pluma, pero soy peso pesado. Eres peso pesado, tranquilito, voy a andar. Soy más mejor que tú porque me contrató a esta guitarra. ¡Woo! ¿De qué mierda sirve? No lo entiendes, bro. La producción no es ser famoso, mi bro. No es ser famoso, mi voz. Tranquilo, en este encajo. Claro que no ser famoso, es salir desde abajo. No, no, entonces no seas dulce. No importa cuántas reproducciones tienes, importa lo que produces. No le importa lo que produces, tranquilo, es con pasión. No es lo que produces, lo que produces con el corazón. ¡Vamos! ¡Woo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Y se lo damos en 3, 2, 1. Estás hablando papi de las reproducciones A un homo sapien sapien que canta todas las canciones Yo hablo de reproducciones y eso es muy cognitivo Porque para mí ganar esta mierda es repetitivo Es repetitivo, tranquilo en este circuito Tienes amigos, no tío, tienes puto suspensivo Yo no tengo amigos, tengo más enemigos que en el cypher Y es por eso que es más bueno cuando les gano y se arden No, no es tan bueno y se arden, tranquilo flow del tongo No es cuando arden y se arden porque ganas con el tongo Yo no gano con tongos bro, te digo porque se desliza No necesitas ganar con tongos cuando repartes paliza No, cuando repartes paliza, tranquilo en este skate Hablando de repartidor, el que reparte en el skate Claro sí, entonces no es tan heavy, soy un repartidor Tengo mucho exceso de delivery Exceso del delivery en esta cortina No eres mejor que repartidor porque a mí me dan más propina Claro sí, entonces Frank, pregúntale a tu mamá ¿Quién es el que le lleva la casa a tu mujer? A tu mamá, a tu mamá, tranquilo Silvia Pare en tu boy walker, esto no se trata de familia Ay sí, entonces no lo entiendes, absurda Yo soy boy walker, me prohibí con una nena asco Ay vamos, vale, dale, 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 moral, 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 moral Fuerte aplauso Si polvo seremos, pa' mí esa es la plena Pero nadie se salva de pagar todas sus condenas El tiempo es que el mayor tesoro hoy también es la mayor pena Porque te hace morir como la joya del príncipe Perseal liberando arena Mi hermano solo cállate tranquilito que es flojo hablando el enemigo Deja de estar hablando de pena, si estás pasando aquí pena conmigo Hasta rapeando con todo lo que quiero mi hermano, mira que te mato y otros testigos Que hoy maté un amigo, te ganaste un fucking enemigo Yo no necesito que enemigos, ya tengo demasiados locos que le he ganado que es lo cognitivo Para mí tu rap en trap no es nada, al entrar yo soy más agresivo Y si hablamos de eso no es tan inestable Yo no tengo un enemigo, estoy viendo a mi hijo en la reunión de los padres Dice que te gana cada vez que tengo estilo, dice que le mete rápido, pero mejor que yo Tranquilo mi hermano, mira no te metas con este rapero, porque claro que yo sí soy el campeón Estas viendo a este rapero, crees que me gana con tu cinturón Mi hermano, yo necesito un cinturón, el de Orión Free, 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 yo te hago una pregunta en el free ¿De cuál de todos los cintunores que ya tengo uno de los nueve para ir a Kings? Free, 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 yo te invito a ti a hacer este free Y hacerlo con doble tempo, con coherencia y sin palabras para repetir Y yo qué, y ¿dónde estuvo cada vez que yo tengo el estilo? Mira como yo lo mato a este rapero, mira que lo diga errado Mira no estoy repitiendo porque yo te meto como un traejo Este rapero lo mato, soy un animal desde abajo ¿Saben por qué recojo a la mierda? Me dicen, es cara abajo La misma de siempre, esos haters no me incomodan Mientras que yo fluyo y no es por moda Yo soy la moda que lo que incomoda Me adecuan a mi escoda No entiendes, oye maricón Ustedes se adaptaron a mí como el color de un cabaleón Es lo malo de que esos raperos derriban ya por eso a mí me agobian Quieren ganarse, creerse que son los mejores de toda la historia Pero tranquilo mi hermano que yo voy a darte toda esta notriza Hoy te veo hechiza, estás viviendo la mayor de todas tus palitas ¡Babla! 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 Gracias por ver el video